Mi nombre es Harold Serafín Masjou Valenzuela, soy alumno del profe Samuel, estudio en el colegio Emilio Campo Pedreal y estudio en el curso tercero A de primaria y hoy día les voy a cantar una canción muy bonita que se llama Baila Cantutita y suena así. En el día de la patria, baila Cantutita, tricolores tu pollera como mi bandera. En el día de la patria, baila Cantutita, tricolores tu pollera como mi bandera. Todos te cantamos porque es nuestra fiesta, zapatear al compás, tralalalalala. Todos te cantamos porque es nuestra fiesta, zapatear al compás, tralalalalala. Vamos a patear al compás, tralalalalala. Gracias.